Ha finalizado el Sarha Master 2023 con la victoria del gran maestro de la India, Arjun Erigaisi, pero a continuación les vengo a traer una partida realmente fantástica de la ronda número 8, en donde el joven gran maestro norteamericano Hans Niemann realiza un sacrificio realmente espectacular. En este caso su rival fue el gran maestro de la India, Murali Kartikeyan, un jugador muy fuerte de más de 2.600 puntos de elo, y bueno prepárense para ver este tipo de sacrificios que en realidad es temático, pero no es nada fácil hacerlo, así que disfruten de la partida. Con las piezas blancas, en esta ronda número 8, el gran maestro de la India, Murali Kartikeyan, iniciaba con la jugada E4, mientras que con las negras, el gran maestro norteamericano Hans Niemann respondía con C5, una defensa siciliana. Caballo F3, D6, D4, C4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3 y A6. Aquí, bueno, tenemos la variante Neidorf, alfile 2 por parte de las blancas, E5, caballo B3 y alfile 3, alfile 6, perdón, de momento pues todo muy teórico, las blancas juegan alfile 3, caballo B7 y G4. Bueno, aquí las blancas se lanzan muy rápido al ataque. Las negras juegan torre C8, esperando también poder atacar, ya que probablemente las blancas se van a enrocar largo. Alfile F3 de la blanca, es una jugada quizá un poco dudosa y es que el alfil no parece muy bueno en esta casilla. Aquí, lo más habitual es una jugada como F3, planteando más o menos un ataque inglés tras D2, enroque largo, y bueno, eso ya es muy conocido. Tras alfile F3, en las negras juegan H6, evitando la jugada G5, H4 por parte de las blancas que siguen lanzándose con todo el ataque, caballo B6, dama E2 y caballo C4, casilla típica para el caballo en este tipo de posiciones, amenazando en B2, y enroque largo. Bueno, aquí empieza lo bueno. Las blancas tienen que enrocarse para poder defender su peón de B2, pero bueno, ya las negras pueden iniciar con el ataque. De hecho, pues Niemann cambia su caballo por el alfil de las piezas blancas, F por E3, y ahora torre por C3. Este, como les digo, es un sacrificio temático de la siciliana, pero es un sacrificio de calidad posicional, porque en realidad las negras no tienen nada de material en compensación. Aquí, tras B por C3, obviamente la compensación de las negras es que las blancas quedan con una mala estructura. Tienen peones doblados en la columna C, peones doblados en la columna E, un peón aislado en la casilla A2. Entonces, pues la compensación de las negras es posicional. Aquí Niemann juega caballo D7, buscando por supuesto la casilla C5 para el caballo, pasar la dama en algún momento. G5 por parte de las blancas que continúan con el ataque, H por G, H por G, torre por H1, torre por, y dama por G5. Ahora sí, pues las negras ya tienen un peón en compensación por la calidad, además por supuesto de la posición. Las blancas hacen esto para poder abrir líneas y conseguir medios para atacar. C4 aquí por parte del gran maestro de la India, intentando bloquear la acción del alfil. G6 de Niemann, torre D1, aquí era mejor quizá dama E1, aunque bueno, la posición blanca ya empieza a tornarse defensiva. Fíjense que las negras no tienen ningún problema, aunque tengan calidad de menos. La pareja de alfiles suele ser suficiente compensación. Tras torre D1, alfil H6 de Niemann, que bueno, comienza a presionar el peón de E3. Torre por D6 de las blancas, dama por E3, dama por E3 y alfil por E3. Aunque parece que aquí el cambio le conviene a las blancas, porque obviamente tienen material de ventaja. En realidad no es así, las negras tienen ya suficiente compensación. La pareja de alfiles es muy fuerte y además el peón pues está libre, así que la blanca ya tiene que empezar a tener mucho cuidado. Aquí le juegan rey D1, obviamente el rey tiene que intentar acercarse al centro para estar pendiente de los peones. Rey E7 por parte de las negras atacando la torre. Y C5, bueno, aquí Niemann juega alfil G1. Ya era posible la jugada caballo por C5, muy interesante. Hay que jugar torre B6, ya que si por ejemplo caballo por C5, pues viene rey por D6. Y bueno, la pareja de alfiles aquí es demasiada ventaja, ya la blanca sencillamente tienen dos peones de menos. Bueno, uno aunque recuperen este, pero ahora el caballo puede quedarse bastante mal allí. En vez de eso, tras torre B6 por ejemplo, pues viene alfil C8 y las negras están muy bien porque el peón va a empezar a correr en cualquier momento y la torre no está en su mejor casilla. Niemann, sin embargo juega alfil G1, una jugada que mantiene allí las cosas más o menos igualadas. Rey E2 por parte de las blancas, alfil C4 jaque, rey D1 y alfil B5. Fíjense como las blancas básicamente están sin jugar, no tienen un plan porque es que no hay casillas por donde atacar. Los alfiles defienden excelentemente la posición, no hay recursos ni como C6, la torre pues está mal colocada. Aunque parece estar muy agresiva, en realidad aquí no está haciendo absolutamente nada. Las blancas juegan rey E1 intentando como esperar a ver qué sucede. De lo mejor probablemente era torre D2 para ya quitarse esa constante amenaza de que la torre está ya atacada por el rey. Pero igual tras caballo por C5 las negras siguen estando mucho mejor. Tras rey E1, caballo por C5, ya este es otro peón para las piezas negras. Torre D5 intentando contrajuego y caballo D7. Ya ahora las negras tienen dos peones a cambio de la calidad y tienen bastante ventaja. Aquí Kartikeyan juega caballo A5 intentando buscar el peón de B7, pero lo mejor era torre D1. Eso sí, esta jugada es demasiado defensiva, es muy difícil de hacer. El tema es, puede jugar rey D2, intentar defender con la torre, pero fíjense la acción de los alfiles. Son realmente fantásticos. Tras caballo A5 buscando el peón de B7, alfil B6 atacando el caballo. Y ahora, pues bueno, aquí ya las blancas no aguantan la presión y juegan torre por B5 devolviendo la calidad. Y es que, por ejemplo, si aquí se juega caballo por B6, pues viene alfil C6. Y bueno, ya igual las negras van a recuperar material. Y si en lugar de eso, por ejemplo, caballo B3 para quitarse, más o menos perdiendo un tiempo, pues viene alfil C6 atacando la torre. Y tras torre D3, caballo F6. Y ahora el peón de E4 es el que comienza a sufrir. Por eso aquí, torre por B5, una jugada desesperada ya de Karatikeyan. A por B5 de Neiman, que sencillamente tiene dos peones de ventaja de momento. Caballo por B7, las blancas recuperan uno. Pero caballo F6. Este peón libre de G es muy fuerte. C4 aquí de las piezas blancas buscando movilizar su rey. B por C4, Neiman captura A4, buscando, por supuesto, crear contrajuego con A5. Rey D7, A5, Rey C7. Buena jugada atacando el caballo. Y A6, por supuesto, aquí, bueno, capturar el alfil sería un error. Porque tras Rey por B7, el peón de B va a caer y serían tres peones de ventaja para las negras. Por eso no hay más remedio que jugar A6 defendiendo el caballo. Pero ahora G5, ya el peón está inmovilizado al igual que el caballo. Así que las blancas están totalmente perdidas. Rey D2, G4 atacando el alfil. Alfil H1, alfil D4, caballo A5. C3, jaque, Rey C2. Y ahora Rey B6, jugada tras la cual, pues el gran maestro de la India decide abandonar. Porque ahora sí está totalmente perdido. Fíjense que, por ejemplo, tras caballo C4, vendría Rey por A6. Estos son tres peones de ventaja para las negras. Y peones que están perfectamente defendidos por el alfil, por el caballo. Este va a empezar a correr en cualquier momento. El D2 también no va a ser defendido por mucho tiempo. Así que, muy buena partida aquí en Hans Niemann. Un sacrificio realmente fantástico. Como les dije, temático en la siciliana. Pero que no es nada fácil de hacer. Porque normalmente se busca un sacrificio de calidad cuando hay algo en compensación. Por lo menos un peón. En este caso, no. La compensación de las negras era la mala estructura de peones de las blancas. Así que, buen torneo de Niemann. Que, pues, termina ganando casi 5 puntos de elo. Lo que lo va a llevar por encima de los 2712. Así que, muy bien aquí por el gran maestro norteamericano. Si les gustó la partida, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like a este video. Suscribiéndose al canal y activando la campanita. Porque se vienen varios videos de Magnus Carlsen. Es que realmente sigue siendo el jugador. El mejor jugador del planeta, como se van a dar cuenta. Así que, muy atentos. Un gran saludo para todos. Se me cuidan y nos vemos en un próximo video.